Música Saludos pueblo de Granma Hemos tenido un 2022 bastante difícil pero hemos salido a flote Hemos salido a flote gracias a la unidad que hemos tenido entre todos para poder sacar los problemas que hemos tenido a un lado y entonces poner nuestros corazones juntos como los vamos a tener también para este 2023 En la unidad está la victoria Feliz 2023 Aniversario 64 del Triunfo de la Revolución Feliz 2023 Música Música Música